La vida de Laura es como la de tantas mujeres que hay en el mundo, que luchan como auténticas guerreras. Es una gran responsabilidad estar aquí al frente, estar con el trato del cliente. Su día comienza saludando a su familia, y frente al altar, da gracias a Dios. Yo me estoy conteniendo las lágrimas, no creo que no. Ahora me es difícil. No es difícil. Sí se me hace un nudo de la gata. Viuda, y de 47 años de edad, el mundo parecía derrumbarse al perder a su esposo de forma repentina. Sí, la vida me quitó a mi esposo, pero me regaló a este nieto, que es la viva imagen de él. Desde las 8 de la mañana sale de su domicilio para dirigirse al taller, negocio de la que es responsable junto a su hijo. Son jornadas de trabajo, a veces es cansado. Hay que salir a comprar refacciones, el sol, la lluvia. ¿Vos me podrías cotizar la afinación mayor para...? Los clientes acuden al taller, porque han demostrado responsabilidad. La confianza, la seguridad que siempre tuvimos, el trato que nos daba en su momento el ingeniero, pues de alguna manera se ve reflejado en el trabajo que ustedes siguen realizando. ¿Este hijo, estoy calentando este carro? Sí, se le va a decir al ingeniero que se le va a dar mantenimiento al radiador y hay que cambiar la bomba de agua. Aún no olvida a su esposo. Sus recuerdos la mantienen firme en su fe, en su esperanza, en sus ganas de vivir. Siempre, siempre cuando estoy haciendo oración, siempre se me llenan las lágrimas, los ojos de lágrimas. Y siempre me desahogo con Dios, porque con mis hijos no puedo. No me gusta que me vean llorando, porque ellos se preocupan y pues ellos tienen sus problemas y no me gusta. No me gusta, no me gusta gobiernos con los míos. Para nada ha sido fácil la vida de doña Laura, pero con dedicación, esfuerzo, tenacidad y ganas de salir adelante, ha logrado sacar a flote su taller mecánico, electrónico y de electricidad. En Tuxtla Gutiérrez, con imágenes de Alberto Salinas, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias.